Música Música A los tres frons de gantes a brumbar, 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 brumbar A los tres frons de gantes a brumbar, brumbar, brumbar No te dictas ni caños, ay carmela, ay carmela No te dictas ni caños, ay carmela, ay carmela Pero respoden las bombas, brumbar, brumbar, brumbar Pero respoden las bombas, brumbar, brumbar, brumbar Cuando sobra tanto el dolor, ay carmela, ay carmela Cuando sobra tanto el dolor, ay carmela, ay carmela Música La que sacó verde gloria, ay carmela, ay carmela La que sacó verde gloria, ay carmela, ay carmela A los tres frons de gantes a brumbar, 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 brumbar No te dictas ni que yo voy a carmela, ay carmela No te dictas ni que yo voy a carmela, ay carmela Pero respoden las bombas, rum pa rum pa rum pa pa Pero respoden las bombas, rum pa rum pa rum pa pa Cuando sobra tanto el oro, ay carmela, ay carmela Cuando sobra tanto el oro, ay carmela, ay carmela Visca la quince brigada, rum pa rum pa rum pa pa Visca la quince brigada, rum pa rum pa rum pa pa La que sacó verde gloria, ay carmela, ay carmela La que sacó verde gloria, ay carmela, ay carmela